El poderoso está dejado de vosotros, la elemido es que no te va, con alabanza compañeros y con canta, la luna va a caerá. El poderoso está dejado de vosotros, la elemido es que no te va, con alabanza compañeros y con canta, la luna va a caerá. Y ahora grite, y ahora grite, y los duros del Señor vengan, y ahora nace, y ahora nace, y la victoria no saldrá. Y ahora grite, y ahora grite, los duros del Señor vengan, y ahora nace, y ahora nace, y la victoria no saldrá. Y el pueblo de Dios dice, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y a mí! ¡Ajá!